Y tal como les decía, arrancando con el contenido de síntesis del día de hoy y dándole la bienvenida a Fidel Pichardo, ¿cómo le va? Muy bien, óyeme, qué bien, no ha entrado el año nosotros. De verdad. No, no, yo estoy feliz con las pilas puestas para tener un año que va a ser excelente para todas las familias dominicanas. Amén, así sea. Nos va a ir muy bien. Lo único que tiene de malo es que los medios de comunicación permanentemente iban generando noticias negativas. También hay noticias positivas, ¿verdad, Marcela? Bueno, yo creo que sí. Un gran titular con una noticia positiva, eso es poco frecuente, ¿verdad? ¿Se considera que no venden de la misma manera, no llaman la atención las noticias positivas que las negativas? Yo creo que se puede hacer un experimento social con noticias positivas que impacten la cotidianidad del dominicano de una manera diferente. Ojalá. Quizás se venden malos periódicos. Ojalá. La gente entiende que, y eso es una tradición que debe irse diluyendo. Todo es noticia. ¿Qué es noticia? Todo lo nuevo que ocurre en un territorio, en un conglomerado determinado. Y lo que tenemos que resaltar son las noticias positivas y no las negativas. Lamentablemente, la prensa tradicional impacta con permanente amarillismo. Y, ¿verdad?, ¿cómo le decían?, le dicen noticias amarillistas, pero también es... Había una época, Marcela, que se hizo muy popular una revista, que era una revista roja, no era amarilla, era un periodismo rojo, porque todo era sangriento. Todo eran noticias sobre asesinatos, violaciones, muerte atroces, con fotos en las portadas. Eso se ha ido, se ha ido disminuyendo un poquito, ¿eh? Sí, es cierto. Las fotos, las fotos tan crueles y tan crudas, se ha ido disminuyendo porque se ha pedido mucho que se haga. Inclusive, se había hablado, hay sociólogos y psicólogos que hablaban de que las fotos, sobre todo de los feminicidios, de una manera tan directa, tan cruda, tan cruel, que hacía que se le perdiera un poco el miedo y quizás eso ayudaba a que se siguieran produciendo feminicidios en el país. Si ustedes prestan atención, ya no hay tales fotos y eso es importante. Mira, yo estoy haciendo ese comentario a propósito de lo siguiente. Al final del año recién pasado, que fue la semana pasada, hubo una serie de primeras planas y comentarios en las redes sociales, las principales redes sociales, con respecto a la libertad otorgada a 50 y pico, 60 arreos, por parte de una magistrada interina de San Cristóbal, ¿verdad? Y se hizo un escándalo, un escarceo permanente en relación a este tema, sobre todo, soterradamente o en otros aspectos muy obvios, alegando que de alguna manera había corrupción en esa decisión de la magistrada, sobre todo porque la mayoría de los imputados favorecidos, imputados no, condenados, favorecidos con permisos especiales para la época navideña, eran individuos, muchos de ellos vinculados a narcotráfico, o condenados por narcotráfico por crímenes muy graves. Así terminó el año, sin embargo, la magistrada, cuyo nombre es, no quiero equivocarme, quiero decir el nombre, el nombre exactamente, la jueza Katherine Rubio Matos, si no me equivoco, creo conocerla bien, él emitió un informe diciendo que de ninguna manera había sido así, que se trataba, según dice ella, de una irresponsabilidad del Ministerio Público, alegar que los permisos eran irregulares, sobre todo porque muchos de esos reos habían sido favorecidos con permisos a solicitud del mismo Ministerio Público. ¿Y es normal esa práctica de dar un permiso en fechas particulares, son fechas especiales a reos para que vayan a recibir el año con su familia? No, 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 no es extraño. Cuando un reo ha cumplido por lo menos el 50% de su pena y ha exhibido una conducta evaluada por la misma, por el mismo sistema, una buena conducta, en ocasiones especiales se le puede otorgar permiso con muchos requisitos, pero se le otorga permiso. Esos permisos obviamente cuando son de alta peligrosidad deben ser otorgados con mucha prudencia. Pero dice la magistrada que hay uno de esos reos, por ejemplo, que ha recibido 25 permisos, apellido Lara, que si no me equivoco está vinculado al caso Paya. Este es Lara. Esperamos que fue un asesinato de más de 7 personas que se... Este señor Lara está vinculado a una familia muy trabajadora y laboriosa de la región norte que tiene un parador, un famoso parador, Parador Cruz de Ocoa, la familia Lara. Lamentablemente uno de sus familiares participó en crímenes atroces y fue condenado por esa situación. Pues este ha recibido 25 permisos, muchos de ellos, dice la magistrada, en su defensa, muchos de ellos sin autorización del juez. Porque otra cosa, alguien tiene que motorizar el permiso, no es Marcela y queridos televidentes, que esa juez, esa jueza va a la penitenciaría y dice, mire, yo le voy a dar permiso a usted, a usted, a usted, a usted, o con los expedientes en la mano. No es así con dedocracia. No, 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 tampoco es así. Ella está en su tribunal y alguien le solicita el permiso. Lo solicitan los abogados del condenado, lo solicita el Ministerio Público y debe pasar un trámite por el sistema penitenciario que establezca una evaluación de la conducta y con la opinión de ese sistema penitenciario, entonces la magistrada de ejecución de la pena, como es el caso, determina si es posible o no legalmente otorgar ese permiso. Ella, y me alegro que haya sido así, ha presentado un informe y se ha defendido. Además, su superiora inmediata ha salido en su defensa alegando que el Ministerio Público ha hecho un alegato infundado, que ha hecho un alegato malicioso en el sentido de tratar de endilgar al Poder Judicial las responsabilidades custodias del sistema penitenciario. Y no es así. El sistema penitenciario está bajo la égida, bajo la custodia, bajo el control del Ministerio Público. Ok. ¿De acuerdo? El juez de la ejecución de la pena está para regular el tiempo y las condiciones de esa condena. Pero más nada, está sentado en su despacho recibiendo solicitudes. Digo que me alegro mucho de la defensa de la magistrada y de la defensa de su superior inmediato por lo siguiente. Si callan los jueces y mantienen su criterio de solo hablar por sentencias y no salen a defenderse de alegatos irregulares o injuriosos, entonces, la población puede tener la percepción de lo que se está expresando sobre esa magistrada y de esta manera, de todo el Poder Judicial es cierto. Ok. Contaminando aún más el buen nombre del Poder Judicial, ¿verdad? Que no necesita más escándalos que los que tuvo durante todo el año pasado. Hay que resaltar otro aspecto y es lo siguiente. El hecho de que existan procesos contra jueces, sean procesos disciplinarios de cualquier índole, no quiere decir que exista mayor corrupción en el Poder Judicial. Quiere decir que si se detecta algún acto irregular o de corrupción es perseguido. Porque otra cosa es que ocurran los actos de corrupción o las irregularidades y que no exista ningún proceso. Los dominicanos somos extraños en el análisis de los hechos. Por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, no tiene nada que ver con el caso de la jueza. El hecho de que en las noticias se resalte la captura de alijos de droga no quiere decir que hay un incremento en el tránsito de droga y tráfico de droga en la República Dominicana. Posiblemente la lectura sea que hay un tráfico permanente y que ahora se está atacando más. Y por ende, sale en la prensa la persecución y captura de alijos de droga. Esa es una forma de ver esa noticia. La otra forma es, óyeme, todos los días, todas las semanas atrapan un alijos de droga. Bueno, pero qué bueno que lo atrapen. Porque si no quiere decir que está el tráfico de drogas y nadie lo está persiguiendo. Entonces, me alegro mucho de la defensa. No conozco el caso en detalle, pero estoy feliz y contento y apoyo el hecho de que los jueces, la mayoría, personas, hombres y mujeres que se han preparado son éticamente correctos, honestos y que todos los días hacen su trabajo con mucha precariedad. La mayoría, la gran mayoría, 95% de los jueces, quizás muchísimo más, son personas honestas y correctas. ¿Verdad? Entonces, tienen que salir a defenderse cuando, sobre todo, personal del Ministerio Público, no como cuerpo, sino algún Ministerio Público, para tratar de cubrir sus propias faltas. O sea, cuando un Ministerio Público no lleva pruebas, por ejemplo, a un proceso, y el juez se ve en la obligación, por falta de indicios, de despachar un individuo, muchos Ministerios Públicos irresponsables lo que hacen es que alegan que el juez fue permisivo o que fue corrupto, ¿verdad? Para cubrir su falta o su negligencia. Y no es así. Me alegro mucho de la defensa por parte de la... La Presidente de la Corte de San Cristóbal. Claro, la Presidente de la Corte de San Cristóbal, en defensa de su subalterna, la juez de ejecución de la pena de allá. Entonces, le ponen, de una vez le ponen, la jueza interina. Esto es con mala leche. O sea, no es casualidad que le ponen. La jueza interina y resalta que es interina. Para tratar de alegar, de dejar de soslayo el hecho de que esa juez está aprovechando su estadía provisional en un tribunal, supliendo a la titular para hacer diabluras. Y los jueces interinos, ese interinato ocurre todos los días. O sea, los jueces se enferman, los jueces tienen vacaciones, los jueces tienen situaciones familiares, los titulares. Y son suplidos por jueces interinos provisionalmente. Pero no es que la mayoría de los jueces interinos, todos los jueces interinos aprovechan esa coyuntura para hacer diabluras. Ese es un aspecto. Pero yo quiero resaltar otro aspecto adicional. Un común denominador, ustedes pueden estar 100% seguros, pero que no tienen que ver con esa jueza. En esos reos que fueron favorecidos, posiblemente el común denominador Marcela, pero es un análisis mayor que hay que hacer a posteriori, con mayor tranquilidad, son jueces que, son reos que poseen recursos económicos importantes. ¿Verdad? Los quiero dejar de ese tamaño. O sea, de esos 50, usted puede estar seguro que hay 10 recursos pobres y 40 con recursos económicos importantes. Eso lo vamos a dejar para después. Ahora, eso no quiere decir que esa jueza haya recibido absolutamente nada. Eso quiere decir que alguien motorizó esos permisos. Y le dio el visto bueno, con buena conducta, y le arman el expediente, para que el juez, cuando lo analice, no tenga otro camino que otorgar la libertad. Es como el caso de este señor, del sobrino de Quirino, Quirinito. ¿Con su enfermedad? Sí, de enfermedad y muerte. Le presentan a una persona, a un juez de la ejecución de la pena, un cáncer terminal, y un juez se lo certifica. Y ese juez, que no es un técnico en salud, no es médico, no es profesional de esa área, tiene que creer el informe de un profesional del área. Ahora, si el profesional de la medicina, si un profesional de la medicina o el legista se prestó para redactar un informe médico falso, un certificado médico falso, entonces es pasible de un proceso judicial en su contra. Pero no pueden pretender que un juez sea médico también. Dicen que los jueces son los, es el perito de los peritos, el que más sabe de todo. Porque tiene que decidir en relación, por ejemplo, a temas que tienen que ver con la ingeniería, temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver... Con todo, absolutamente con todo. Con informática. Lo que se le presente. Claro, pero se sostienen, los jueces, queridos televidentes, se sostienen, se respaldan en técnicos de esas diferentes áreas. Que le alimentan su criterio y él tomó una decisión apegada a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, no pueden decir que los jueces, en este caso, tienen la responsabilidad de informes irregulares que le hayan presentado para la toma de decisión. Quería resaltar ese aspecto. Y me alegro mucho que la jueza... No conozco el caso. Espero que, sosegadamente, alguien lo analice ya con la información debida y que si esa juez, jueza, no tiene ninguna falta en qué digarle, se le limpie su nombre en el mismo nivel en que se le ha tratado de mancillar. Porque esa es otra cosa. Exactamente. Esa es otra cosa. Eso no se devuelve. El problema es que una vez que se sueltan las palabras, ya es muy difícil escogerlas. Mira, Marcela, por eso habíamos abogado al final del año recién pasado, entre los temas que tratamos, porque se defina un reglamento procedimental para los juicios disciplinarios de los jueces dentro del Poder Judicial. Y que la fase, y que esa fase de investigación y proceso disciplinario contra un juez sea absolutamente confidencial. Excepto, excepto cuando ese juez es condenado, ya definitivamente, o separado definitivamente. Entonces, eso publicitarlo. Pero la fase de investigación, de instrucción, y cuando haya sido descargado, debe ser esa responsabilidad, debe ser un proceso confidencial y privado. ¿Por qué? Porque el juez debe estar revestido de la credibilidad, no solamente de la preparación, de la credibilidad y calidad moral para juzgar a sus semejantes, a seres humanos que cometen faltas. Y si no tienen esa estatura moral, entonces se pierde la credibilidad en el Poder Judicial. Y si se pierde la credibilidad, se pierde todo. Exactamente. Otra cosa que quería comentarle, los dos nacimientos, los dos primeros nacimientos del año aquí en República Dominicana, como si fuera de una estadística preparada con anticipación, a mi entender, muestran dos de los problemas más serios que tiene República Dominicana. El primer bebé, hijo de Fiol María Montero, de 17 años, una niña teniendo otro niño. Y ese fue el primer parto o el primer nacimiento del año 2018 en República Dominicana. Que no se caratulaba como tal porque había sido una cesárea quizás programada para que naciera a las 12 de la noche. Y el segundo caso es hijo de una ciudadana haitiana indocumentada. Y eso nos demuestra, esto nació el segundo caso, que fue un bebé de 3.9 kilogramos, hijo de Saint-Marie Marceau, de 36 años, que nació, como les decía, en el Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. El primero nació, a ver si lo dice aquí, en el Hospital Materno Infantil, doctor Reinaldo Almanzar de Santo Domingo. El de la niña de 17 años. El segundo, como les dije, en el Hospital de San Lorenzo de los Minas. Dos problemas, dos problemas que República Dominicana de una u otra forma va a tener que enfrentar. Porque, primero, el embarazo en adolescentes es un problema serio en República Dominicana. Y luego, el nacimiento de hijos de indocumentados aquí en el país. Que van a seguir discutiendo el caso de si son dominicanos, no son dominicanos, cuál es el problema, si ya ese bebé le pasa documentación a la mamá por tener un hijo dominicano. Es un problema serio. Y dio la casualidad, o no la casualidad, sino la causalidad, de que los dos primeros nacimientos del año 2018 nos demuestran que las estadísticas son reales. En el resumen que hacíamos la semana pasada, no sé si recuerdas, hicimos un resumen de ocho o nueve temas que resultaron muy relevantes durante todo el año 2017. Y decíamos, en el caso de la migración irregular, ilegal, sobre todo haitiana, hacia República Dominicana, que ese era un tema que iba a copar todo el 2018. No sé si lo recuerdas. Ese es un tema. El otro tema es el embarazo adolescente, que también lo discutimos. La educación sexual durante todo el año, ¿verdad? Y el tema de si iba a ser dirigida o no, esto sumado al tema de la promoción pro-aborto o pro-vida, ¿verdad? Pero yo creo, mi opinión, mi humilde opinión, que son dos temas vinculados, muy vinculados. Por lo siguiente, queridos televidentes, la semana pasada, y tengo que repetirlo, hablábamos de, comparábamos a la República Dominicana con una familia, no sé si lo recuerdas, Marcela, y amigos televidentes, nosotros comparábamos a la República Dominicana con una familia, una familia compuesta por cinco miembros, ¿verdad? Papá, mamá, vamos a decir una familia estructurada, y tuvieron tres hijos. Uno, el hombre gana 20 mil pesos, y vamos a poner en situación de igualdad laboral a la mujer, 20 mil pesos también. Con esos 40 mil pesos sostienen cinco miembros de su familia, pagan una casa, pagan luz, teléfono, educación, etc. Y tiene perspectiva de echar hacia adelante, ¿verdad? De desarrollarse por esos medios. Pero, decíamos que si esa familia recibe a cuatro primos que llegan del interior, pobrecitos, a la capital, lo reciben en su casa, ya tienen que repartir esa misma 40 mil pesos entre nueve personas. Y si resulta que si un vecino que se dedica con poca instrucción, se dedica a tener relaciones sexuales sin ningún control, resulta que tuvo siete hijos, abandonó a la mujer con los siete hijos, y luego la mujer terminó abandonada, decidiéndole a la vecina, vecina, agárreme a mis siete niños que yo vengo ahora y todavía no ha regresado. Y le deje esos siete hijos a esta familia, que ya tenía nueve, ¿verdad? Y entonces tiene que repartir los 40 mil pesos entre 16. Resulta que comienzan, a partir de ahí, esa familia de buenos samaritanos tiene que repartir su salario entre 16 personas. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a pasar hambre. Menor calidad de vida, menor... Menor tienen salud, no pueden educarlos, viven en hacinamiento, y con el hacinamiento, viven en la enfermedad, y las relaciones sexuales prematuras también. Entonces, eso está pasando en República Dominicana. Resulta que República Dominicana, esa gran familia que es República Dominicana, está recibiendo un número incontrolado de inmigrantes, sobre todo haitianos hacia República Dominicana, que de manera masiva, de verdad de manera masiva, se están moviendo hacia República Dominicana. No, no, ayer era impresionante. Y decía yo, Marcela, que si yo fuera haitiano, yo emigraría hacia República Dominicana, porque ellos tienen razones económicas obvias para emigrar. Y yo hiciera exactamente lo mismo. El tema está en la responsabilidad de la República Dominicana aceptar esta migración masiva, aunque sea por motivos de humanidad. Porque entonces resulta que nuestros hijos, que son los dominicanos, cuando tengan que compartir su pobreza con gente mucho más pobre que ellos, van a terminar todos pasando a un nivel de miseria. Entonces, no hay educación, hay hacinamiento, no hay salud, y los sistemas tienen que ser compartidos entre los ciudadanos de las dos naciones. ¿Verdad? Nosotros como país no podemos resistir, soportar esa migración. Ese es un tema. Y lo segundo tiene que ver, y está muy vinculado, con las relaciones sexuales tempranas, que también tienen que ver con el nivel de la falta de educación y la pobreza, porque se trata de niñas preadolescentes, muchas veces, entrando a la adolescencia, expuestas, primero desamparadas, segundo, sin educación, y tercero, expuestas a una propaganda a través de un medio de comunicación que han vulgarizado a toda la sociedad dominicana. La sociedad dominicana ha sido vulgarizada a través de las narconovelas, a través de la música urbana sin control, a través de las películas sin control, y a través de los paradigmas negativos. Nosotros estamos resaltando los paradigmas negativos, en vez de resaltar los positivos, que tenemos muchísimos que resaltar. Entonces, todo ese bombardeo, más el desamparo de la pobreza y la ignorancia, obviamente da embarazos en adolescentes. Y mira, Marcelo, se va a dar el caso ahora, con mayor frecuencia, de que serán ciudadanas haitianas que vienen a dar a luz a la República Dominicana, pero que además son adolescentes. Entonces, se va a dar la coincidencia de los dos fenómenos al mismo tiempo, que son niñas preadolescentes o adolescentes de nacionalidad haitiana, dando a luz, no uno, sino uno, dos, tres, cuatro niñas. Por ejemplo, tú no has percibido la gran hipocresía, por ejemplo, de autoridades que tienen que ver con el control y protección de los menores y adolescentes, que se escandalizan y se arranan la vestidura cuando hay un adolescente o un niño expuesto a peligro. Sin embargo, esas mismas autoridades van en su carro y ven decenas de niños en las esquinas de noche, desamparados, en las esquinas de noche pidiendo. O que son huérfanos, o están abandonados por sus padres, o sus padres lo tienen como un negocio particular. Y está todo el día frente a nuestros ojos. Y no se hace nada. Y no se hace absolutamente nada. Me da risa, por ejemplo, en el tema del control de la migración. El hecho que la 27 de febrero con Def y yo, esta mañana, esta mañana no, perdón, hace dos o tres días en la mañana, vi un contingente de migración deteniendo a carros públicos y desmontando lo que ellos entendían que eran ciudadanos ilegales, haitianos. Me dio mucha risa, pena y vergüenza. Risa porque es una trágica comedia. Pena por los ciudadanos que eran detenidos y vergüenza por estos que se estaban exhibiendo, tratando de decir que están haciendo un trabajo de control de migración. Cuando solamente tienen que ir a las grandes construcciones, inclusive del Estado Dominicano, donde el 90% son trabajadores ilegales de origen haitiano. Y no es porque el dominicano no quiera trabajar, sino porque fueron definitivamente desplazados de ese sector laboral. Sí, pero en la zona donde yo vivo, que hay edificios de apartamentos en construcción, los trabajadores, en su gran mayoría, hablo de un 90%, de un 90% son haitianos. Los vecinos tuvimos que ceder algunas cosas y acostumbrarnos a la boceadera, a los gritos, a las costumbres, a las peleas en la puerta de nuestras casas y a la ocupación ilegal de una casa en soledad. Una casa que no estaba abandonada, era una casa en venta, que la ocuparon estos ciudadanos haitianos. Lo que dio lugar al arribo de mujeres. Estoy hablando de que, como mínimo, una mujer por cada trabajador. Estamos hablando ya de una población en una zona residencial de la capital dominicana, donde yo vivo, que está creciendo. Primero, el comportamiento de esas mujeres es peor que el de los obreros. Peor. Hablo de enfrentamientos hasta con la policía, con qué sé yo qué, que uno dice qué es lo que está pasando, que hay camionetas de la policía. Bueno, vienen porque se sacan cuchillos, qué sé yo qué. Un comportamiento total y absolutamente primitivo. Ahora bien, a todas y a cada una las veo pasar con una barrera. Embarazadas, claro. Y estoy hablando de una cuadra. Sí, pero Marcela, mira. Y eso es... Sí, pero asumir que las personas que emigran tienen algún tipo de responsabilidad es quizás injusto, porque es que realmente emigran por razones económicas y sociales. Y sociales, estamos de acuerdo. Pero lo vemos nosotros, lo vemos todos los vecinos, lo ve... Y cuando cruzan, Marcela, cuando cruzan la frontera, no se educan. Cuando cruzan la frontera, no cambian su estilo de vida, sino que vienen con esas costumbres. Pero no es culposo, es que lamentablemente su nivel de pobreza no le permite otra cosa. Ahora, hay un aspecto, y nos hemos centrado mucho en ese tema, pero hay un aspecto que los sociólogos deben analizar, si algún sociólogo se quiere embarcar en ese tema. Y es lo siguiente, es que no crea la sociedad dominicana, y esto es mi opinión particular, que el ciudadano haitiano es agradecido con República Dominicana, no porque vengan en su ADN, sino porque la oligarquía que existe en Haití, la oligarquía tradicional, ha asumido permanentemente a la gran población haitiana en el oscurantismo y en la pobreza. Y además, le han inoculado a través de sus centros educativos una animalversión frente al pueblo dominicano, instruyéndolos en el sentido errado de que su pobreza tiene que ver con el avance de la República Dominicana. ¿Verdad? Que nuestro desarrollo es inversamente proporcional, ¿Verdad? Al de Haití. Entonces, la culpa de los males de la población haitiana en su instrucción básica es endilgada históricamente a la República Dominicana. Entonces, lamentablemente, no porque quieran, sino porque son orientados en ese sentido, por esa oligarquía que ha absorbido toda la riqueza de Haití, le han inoculado una animalversión hacia los dominicanos. Entonces, vienen hacia acá con esa animalversión y esa... Ellos entienden que no nos agradecen nada porque tienen el derecho a su estadía en República Dominicana. ¿Me entienden? Aunque ustedes lo vean tranquilito y demás. Eso es un análisis que debe hacerse. Y repito, si yo fuera ciudadano haitiano, también emigrar hacia República Dominicana o hacia cualquier otro lugar. Sin embargo, en este fin de semana, las autoridades de Nassau, de Bahamas, detuvieron a 163 haitianos en dos embarcaciones diferentes tratando de arribar y de ingresar al territorio de manera ilegal. Esos haitianos serán deportados. Y en lo que pasó el año pasado, las autoridades deportaron 114 haitianos que entraron en territorio también de forma irregular. Y durante el 2017, fueron deportadas casi 7.000 personas que entraron irregularmente al archipiélago atlántico de Nassau. Bahamas. Otra, algo que hay que resaltar de México, que esa migración no es tan desorganizada como la gente cree. Eso es organizado, dirigido y protegido. Pero nadie va a criticar como nos critican a nosotros. La migración a esa República Dominicana, a esa República Dominicana es organizada, dirigida y canalizada y apoyada con propaganda y grandes recursos de ONG que todo el mundo sabe quién las financia. que son países que no quieren esa migración y lo que hacen es desahogarla hacia República Dominicana. Esa misma reseña de que la primera niña que nació en República Dominicana es de una ciudadana haitiana, salió en todos los medios de comunicación al mismo tiempo. Eficiente y eficazmente, alguien diseñó y canalizó esa noticia para que saliera resaltada en todos los medios de comunicación. Y le voy a decir una cosa, porque una cosa es que nos estupren y otra cosa es que pretendan que durante el estupro aplaudamos. Es bueno que sepan que por lo menos que sabemos quiénes son nuestros estupradores y quiénes son sus cómplices dominicanos que por tres dólares para su beneficio personal han sido capaces de afectar y son capaces de afectar la soberanía y estabilidad de la República Dominicana por hacerse simpático con sus verdaderos amos. En Estados Unidos hay una ley de agentes extranjeros y el individuo extranjero que pretende hacer propaganda, negocio o promoción en los Estados Unidos tiene que registrarse como agente de un país extranjero. Y si un ciudadano norteamericano recibe fondos de un país extranjero o de una agencia extranjera tiene que registrarse como agente de ese país. Si usted no representa los intereses norteamericanos, usted representa los intereses de ese país que le paga o de esa agencia extranjera que le paga. Eso es lo correcto. Sin embargo, aquí hay un grupo que recibe fondos de agencias extranjeras y de otros países y pretenden actuar como patriotas y lo que son es traidores. Esa es mi opinión particular. No nos perdamos en eso, ¿eh? Para que sepan. Marcela, hoy tenemos en un ratito a un distinguido invitado. Yo estoy ansioso porque comience esa entrevista porque es una persona al cual tenemos mucho aprecio y que todo el país ya reconoce como uno de los mejores abogados que tiene el territorio dominicano. Ya lo vamos a presentar en un momento. ¿Qué te parece? Antes de ir a la pausa, autoridades de República Dominicana retiran muñecas, promovían aptitudes inadecuadas. Usted que tiene hijas pequeñas también. ¿Y cuáles son las aptitudes inadecuadas que promovían? Eh, debemos llamar a la directora de Pro Consumidor para que nos cuente estas muñecas denominadas Pamela porque promovían aptitudes y un comportamiento inadecuado para el público al que estaba destinada, que son las niñas pequeñas. ¿Pero cuál es la actitud que promovía? ¿Cuál es el lineamiento? Dice que, eh, aptitudes sexuales. ¿Una muñeca? Una muñeca. Pero por televisión a las 11 de la mañana tenemos películas con asesinatos, tenemos narconovelas, ¿verdad? Y tenemos, y tenemos a un individuo sin ningún tipo de cultura hablando de drogas y que él tiene una AK-47 para salir a matar. ¿Cómo? Sí. Eso es a las 11 de la mañana y en la radio, en la televisión. Tengo una AK-47 para bajar este acto. Ah, las canciones, las canciones. Claro, las canciones y demás. Entonces, eso de la muñequita debe ser un chiste. No, para que usted sepa que no. Oh, pero en Punta Cana hubo un concierto de dos artistas, entre comillas. Son dos artistas ahora. Ahora cualquiera que dice tres malas palabras con el mismo ritmo es un artista. Y el individuo, uno de los individuos que comenzó la canción, una de sus canciones, lo primero que boció delante de niños, ahí habían niños de nueve años, levanten la mano lo que fuma marihuana. ¿Cómo? Así fue que comenzó él a cantar. Así fue que él comenzó a cantar. Entonces, ¿cómo va? Y lo dejaron, y lo dejaron seguir cantando. Claro que sí, terminó y terminó también a sillazos el concierto. ¿Verdad? Pero eso es lo de mero que terminara a sillazos. Esas son las personas que están educando a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces, la familia no tiene el control sobre esa difusión masiva de vulgaridades. Y el Estado está mirando hacia otro lado, dejando que la subcultura de los barrios, lo más bajo de los barrios, termine educando a nuestros hijos. Esa es la situación. Que no inviertan dinero en investigar lo de la muñequita. Por eso, eso es lo que está pasando en República Dominicana. Eso tú lo estás leyendo de una noticia. Vamos a investigar una muñequita que de tendencia. No, hombre, no. Pues no tiene que investigar nada. ¿Me entiendes? No tiene que investigar nada. Aquí lo que tenemos es que combatir sistemáticamente todos nuestros males que están a nuestra vista sin tener que investigar mucho. ¿Qué otro tema tú tienes ahí, Mercedes? Bueno, realmente acá no he logrado conseguir el tema de la muñeca, que era lo que la muñeca enseñaba. Ya casi, casi estoy asustada. Pero no lo he podido encontrar. Será que tenemos que... Y está bien que no se encuentren. Porque seguramente, después de decir que enseñaban a realizar conductas inadecuadas, va a haber mucha gente que va a querer comprar las muñecas. Claro, ahora es que van a comprar las muñecas esas, muchachos. Ahora van a ver los adultos comprando muñecas, pero más grandes. Pero bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa para recibir a nuestro invitado el día de hoy? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y al regresar el doctor Jorge Lora Castillo, que estará con nosotros. Hacemos una pausa, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!